Eres alta y delgadita Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que andas en la mar nadando Como no te puedo hablar, por eso te ando rodeando No seas ingrata conmigo, no me hagas andar penando No me hagas andar penando De lo alto caen las nubes, eso sí no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear Con dinero no con señas Ay, qué re chulo es amar Ay, qué re chulo es amar Eres alta y delgadita, tus facciones me provocan Mira que el nariz que boca tu cintura delgadita No te cambiará por otra, aunque fuera más bonita Aunque fuera más bonita Soy un águilán del norte de las alas coloradas A mí no me rinde el sueño, ni me hacen las desveladas Platicando con mi chata, aunque muera puñalada Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta Aquí se acaban cantando el verso de la delgadita No la cambiaré por otra, aunque fuera más bonita No la cambiaré por otra, aunque fuera más bonita No la cambiaré por otra, aunque fuera más bonita No la cambiaré por otra, aunque fuera más bonita No la cambiaré por otra, aunque fuera más bonita No la cambiaré por otra, aunque fuera más bonita